Saludos a todos hermanos, como están? Como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy, les habla su humilde servidor en Mahabok y a continuación conoceremos un par de noticias, que estoy seguro que a más de a uno les va a interesar Y bien, empecemos con una de las más icónicas y representativas bandas de lo que es la historia del Hard Rock Si, hablamos de ACDC, una banda que ciertamente ya está a vísperas de un retiro definitivo y solo están buscando despedirse de la manera más épica posible Como sabrán, ya varios de sus miembros originales han partido de este mundo y hoy quienes quedan ya están adentrados a la tercera edad Por ello, tras bastidores se están manejando muchas informaciones sobre lo que la banda está a punto de brindarnos En este 2020 se acabaron los rumores y el regreso de estos señores es inminente Varias de estas informaciones están siendo filtradas por el señor D. Snyder Como sabrán, al veterano vocalista estrella del recordado proyecto Twisted Sister Y sí, esta leyenda del glam metal se encuentra trabajando de lleno organizando de cerca lo que será el regreso de ACDC Ha establecido varias reuniones con Angus Young y Brian Johnson y nos ha dejado entrever algunas confirmaciones en una reciente entrevista en un programa de radio Allí reveló que ciertamente ACDC ya tiene grabado casi en su totalidad lo que podría ser su último álbum Confirma que Brian Johnson será el vocalista y que a pesar de sus problemas auditivos esto no le impidió entrar a un estudio a grabar Se viene una última gira mundial y confiesa que esto será lo más emocionante para muchos ya que la banda en dicha gira contará con varias sorpresas pero la que será la más emocionante se trata sobre el fallecido Malcolm Young fundador y guitarrista rítmico de la banda quien de cierta forma el público lo sentirá con vida de nuevo al escenario Dee Snider no especificó sobre esto ya que no tiene el permiso de hacerlo pero por estas palabras se especula que en las futuras presentaciones de ACDC se fabricará o producirá una especie de holograma de Malcolm Young Sí amigos, así como en otras ocasiones lo han hecho con estrellas también fallecidas como por ejemplo Michael Jackson, Whitney Houston y en el metal también hemos podido apreciar el holograma del gran Ronnie James Dio Y sí amigos, entre otras cosas algo que sí se ha hecho público es una extraña pero asombrosa petición que ha hecho Dee Snider Escuchen bien, Dee Snider ha colgado en la página de James.org la petición para que ACDC toque en el próximo Super Bowl del año 2021 Esta petición ya supera las 35 mil firmas en tan solo 10 semanas de haberse creado imagínense, sería más que épico cerrar la carrera de ACDC viéndolos tocar en el evento más importante del planeta Y sí chicos, ya las alarmas se encienden para los seguidores de esta icónica banda Estos señores están de vuelta y créanme que será muy pero muy pronto Y bien amigos, cambiemos de noticias, en esta ocasión les quiero hablar del festival que está causando gran expectativa en todo México y Latinoamérica Falta más de medio año para su regreso el 14 de noviembre del 2020 en su quinta edición pero la espera valdrá la pena, pues este festival es el único capaz de reunir a lo más brutal del metal en un solo recinto El México Metal Fest no ha hecho nada más que cosechar éxito tras éxito en sus ediciones anteriores lo que le ha conseguido la lealtad de miles de metaleros no solo en su país, sino en toda Latinoamérica y con el gran acierto de anunciar la quinta entrega justo antes de terminar su edición pasada Las entradas se han vendido con gran rapidez, al punto de agotar toda la sección preferente en tan solo 10 días Si en años anteriores ya habían sorprendido con el cartel, este año definitivamente están llegando a otro nivel pues por si fuera poco han logrado reunir a las 4 bandas que conforman El Big Teutonic 4, hablamos de Creator, Sodom, Tankard y Destruction También han integrado a bandas de primer nivel, tales como Mayhem, Nile, Great Digger, Pentagram, Immolation y entre otras muchas bandas más Y recientemente han comunicado que aún queda por anunciar el Headliner y un Co-Headliner del festival y según lo publicado estos anuncios llegarán antes del mes de mayo lo que asegura que el 14 de noviembre de este año en la ciudad de Monterrey se vivirá una auténtica fiesta del metal extremo Para quienes no conozcan la experiencia que ofrece este festival basta con echarle un ojo a los aftermovies que han publicado en sus redes sociales en los que dejan ver la gran convocatoria que han generado con cada edición Y no en vano, pues con la magnitud de sus bandas, escenarios, iluminación y calidad de sonido han logrado llamar la atención incluso de seguidores del continente europeo que viajan más de 10 horas para darse cita en este evento masivo del cual todos hablan de sus gratas experiencias Debido a su crecimiento, los organizadores del festival han facilitado el viaje para el público latinoamericano pues a través de sus redes oficiales te dan la información de los tours para todos los países Recomiendo ampliamente a que se apresuren a comprar sus boletos de la sección general pues el festival muy seguramente llegará a agotar las entradas por segunda vez consecutiva en los próximos meses Para más información visiten los enlaces que estarán en la descripción de este video Y bien amigos, ahora hablemos sobre un tema bastante delicado Como muchos sabrán, Metallica, una de las bandas más grandes del thrash metal atraviesa por un muy mal momento El gran James Hetfield sigue luchando contra su dependencia al alcohol Desde hace 5 meses la banda ha cancelado sus presentaciones para que James pueda entrar a rehabilitación y superar todas estas adicciones Cosa que ciertamente ha funcionado pero por desgracia aún se necesita de más tiempo El vocalista está sobrio pero aún se siente propenso a caer nuevamente Por ello le pidió a la banda un poco más de tiempo y así se lo han dado Lo más importante es y siempre será su salud Por ello Metallica anuncia otras dos suspensiones en el itinerario de sus conciertos A través de las redes sociales James Hetfield emite el siguiente comunicado Como parte de mi esfuerzo continuo para recuperarme tengo eventos críticos que no puedo posponer Pido perdón a todos nuestros fans que compraron entradas para estos festivales Estamos trabajando con los promotores para devolver el dinero o hacer intercambios Con este comunicado les pido perdón a cada uno de ustedes La realidad es que no he priorizado mi salud en este último año de gira Y ahora sé que lo primero es mi salud mental No quiero dejar mal a nadie en el equipo y la familia de Metallica Yo solo me comprometí con esto Y mirando el lado positivo, bueno, mi terapia marcha bien Era absolutamente necesario para mí cuidar de mi salud mental, física y espiritual Y créanme que estoy deseando regresar para tocar y ver a todos nuestros geniales fans suramericanos en abril Muy bien, aquí quiero hacer una pausa Ya que por fortuna para los seguidores de Latinoamérica o Suramérica La gira de Metallica sigue en pie Aún el vocalista está recuperándose Pero por estas palabras se pronostica que de aquí a abril James estará de vuelta a los escenarios Pero oído a esto, más allá de que Metallica venga o no a estas tierras Lo más importante para nosotros los fans Debe ser su recuperación El mensaje del vocalista concluye con lo siguiente Les estoy agradeciendo todas las oraciones y muestras de apoyo que he recibido Desde que ingresé a rehabilitación en el pasado mes de septiembre Como la polilla en llamas, el ser humano tiene esta carrera de grandes retos Y puede ser difícil Tu comprensión me ayuda a curarme Y si amigos, este ha sido el comunicado de James Más allá de los conciertos o las presentaciones pendientes Todos debemos desear y velar por la recuperación de este gran vocalista Esto demuestra que no importa quién seas ni el estatus que tengas Cualquier ser humano es propenso a caer a ciertas adicciones Por ello la salud siempre, pero siempre, debe ser la prioridad para cada uno de nosotros Esperemos de corazón su pronta recuperación Creo que sería grandioso verlo totalmente sano en la gira suramericana Pero bueno, pasará el tiempo y esperemos que así sea Y bien amigos, este ha sido el video de hoy De verdad espero que estas informaciones les hayan parecido interesantes Si fue así, por favor les encargo un pulgar arriba Ya que se suscriban a este canal Ya que cualquier nueva noticia la estaré actualizando por acá Les recuerdo que pueden checar toda la información Sobre la quinta entrega del México Metal Fest En la descripción de este video Ya sin más nada que decir Se despide su humilde servidor en Mahabok Y no será más que hasta la próxima Bye